el tema aparece en pantalla en esta mañana amados hermanos una vez más se titula guerra espiritual bueno hermanos necesitamos reconocer en esta mañana que estamos en medio de una lucha estamos en medio de una batalla le cuesta trabajo venir a la iglesia el domingo en la mañana hay dificultad para venir hay trabas para leer la biblia le cuesta trabajo leer la biblia le cuesta trabajo orar concentrarse a la hora de estar comunicándose con dios le cuesta trabajo compartir de cristo la palabra del señor compartirla con otros le cuesta trabajo habla usted de muchos temas pero a la hora de leer la biblia como que nos trabamos un poquito y como que no nos fluyen las palabras normalmente y me lo han dicho personas que cuando vienen a la iglesia se paran en el púlpito y entonces me dicen pastor yo estoy acostumbrado a pararme delante de mil de mil 500 personas y me desenvuelvo como si nada pero a la hora de venir a la iglesia y subirme al púlpito y hay 400 personas hay 600 500 200 100 personas me cuesta mucho trabajo me dicen me dicen los hermanos porque pastor porque a la hora de que de que el tema es la iglesia o el tema tiene que ver con dios porque se vuelve mucho más difícil todo y la respuesta es porque estamos en medio de una guerra espiritual tenemos que reconocer que el seguidor de cristo está en conflicto con el mundo con la carne y con el diablo estamos en conflicto amados hermanos repito con el mundo con la carne y con el diablo los creyentes hacen esta afirmación pero no la deben hacer con temor y se presenta el primer texto en esta mañana que es primera de juan capítulo 4 versículo 4 dice la palabra del señor hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en donde hermanos entonces es mayor el que está con quién hermanos con nosotros ahora aprópiese de estos versículos en esta mañana ahora ya que encontró primera de juan busque primera de juan capítulo 5 versículo 18 por favor primera de juan capítulo 5 versículo 18 vamos a leerlo por favor hermanos acompáñenme que dice sabemos que todo aquel que ha nacido de dios que dice no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por dios le guarda y el maligno y el maligno que dice hermanos entonces piensen eso en esta mañana hermanos porque yo como todos ustedes crecimos en una cultura de mucha inseguridad yo tenía mucha inseguridad desde desde pequeñito de entrada a mi estatura soy 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 chaparrito verdad este la gente no tiene un buen buen este en buena vista a los chaparritos la gente ve a una persona grandota y se impresiona no o qué alto está verdad o qué alta está ella o qué alto está y desde ahí comienza como que un conflicto en mi ser en donde ya soy chaparrito nunca he sido así muy musculoso que digamos verdad siempre he sido medio gordito chaparrito gordito como que no nos acompaña mucho la vida en ese momento yo la verdad amados hermanos si sentía que nadie en este mundo se iba a querer casar conmigo yo decía a nadie ahora quien se va a querer casar con este pobre chaparrín verdad este resulta hermanos que cuando conozco la palabra de dios en la palabra de dios me empieza a transmitir una seguridad increíble una seguridad que yo no tenía una seguridad que ahora hasta me siento alto como ven hermanos me veo de unos 60 pero me siento de uno 92 verdad este me siento grande verdad me crezco no porque hermanos sobre todo para los lados crece uno no verdad pero crece uno hermanos porque la biblia empieza a darte seguridad en áreas donde no te sentía seguro y me encanta lo que dice este texto porque dice dios le guarda y el maligno no le toca el creyente hermanos es protegido por dios ahora déjenme transmitirles más seguridad romanos capítulo 8 dice el versículo 31 romanos capítulo 8 si los que lo están buscando búsquenlo en la palabra del señor romanos capítulo 8 versículo 31 para los hermanos también que están conectados por vía zoom verdad este ayúdenos también a leerlo ahí en casita dice la palabra de dios romanos capítulo número 8 31 dice pues qué diremos a esto si dios es por nosotros qué dice hermanos quién contra nosotros vaya hasta el versículo 37 hermanos que dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó lean conmigo el 38 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo señor nuestro pueden decir amén hermanos este versículo nadie nos puede hermanos separar del amor del señor me encanta lo que dice juan cuando habla de las ovejas del señor y en esa parte yo me siento tranquilo porque yo sé en esta mañana que como pastor de esta iglesia yo no soy el dueño de las ovejas el dueño de las ovejas quién es hermanos dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia por eso los cristianos no celebramos la muerte puede comer pan de muertos si quiere siempre y cuando no se ha puesto en el altar porque incluso los que saben de este tema cuando la comida se pone en el altar ayer platicábamos con una hermana y nos decía hasta pierde su sabor a ver por qué pierde su sabor qué pasa en ese ambiente espiritual que ahora en estos tiempos se 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 practica y hasta dicen algunos el halloween es de allá de norteamérica y lo nuestro lo nuestro es celebrar a los muertos bueno hermanos recordar al que partió de esta tierra con cariño es completamente válido pero la biblia está claro que ningún muerto puede venir de allá al mundo de los vivos ni tampoco de los vivos podemos ir al mundo de los muertos porque cuando vayamos allá nos vamos a quedar entonces hermanos qué es lo que está pasando lo que está pasando es que un cristiano tiene que celebrar la vida y me encanta porque aquí dice estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles es decir nos transmite una seguridad hermanos que si tenemos a cristo como nuestro salvador nada nos falta nada necesitamos el cristiano está seguro en dios está caminando con dios hermanos no importa la guerra o el problema o la dificultad que estemos enfrentando en esta en esta mañana porque estamos en medio de una lucha ahora ya que les puse un colchoncito de seguridad bíblica en donde tenemos que refugiarnos en estos pasajes de la biblia porque son tiempos de penumbra hermanos ahora el 31 de octubre es el cumpleaños de satanás la gente celebra de muchas formas en eeuu se le ponen dentro de los dulces navajas de guilet que van inmersas en el dulce cocinado para que los niños al comer el dulce se vaya la navaja a los intestinos y eso se lo presentan como sacrificio al diablo hay gente ahorita que está haciendo fiestas para halloween e incluso hay gente ahorita que está celebrando o están iglesias autorizando la fiesta del halloween y dicen que de malo tiene vestir a mi niñita de brujita y que salga a pedir calaverita y eso no tiene nada de malo hermanos vamos a leer el siguiente pasaje y leamos lo con mucha conciencia en esta mañana dice efesios capítulo 6 versículo 12 por favor efesios capítulo 6 versículo 12 dice la palabra del señor ayúdenme a leerlo hermanos ya llegaron ahí efesios 6 12 leanlo conmigo hermanos que dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad ok présteme atención en esta mañana hermanos porque este tema tenemos que explicarlo tal cual es sin tampoco exagerar porque hay personas que exageran con este tema y ven al diablo hasta en la sopa verdad ven al diablo hasta en las tortillas verdad ven al diablo hasta debajo de la cama donde quiera sotonos y andan reprendiendo al diablo y tocan la pared y hacen verdad entran y hacen hay una exageración de este tema pero lo cierto de este tema hermanos es que el libro de eclesiastes divide el mundo espiritual o divide la la el mundo en el que vivimos lo divide en dos esferas hay dos esferas hay dos dimensiones en la cual el cristiano debe de estar consciente que está caminando primero la dimensión debajo del sol así lo menciona el libro de eclesiastes para entender eclesiastes hay que entender la dimensión debajo del sol donde comes donde duermes donde roncas los que roncan verdad los que donde vas a comprar al súper donde trabajas donde te levantas donde te bañas o no te bañas verdad este cada quien verá su su propia decisión verá más ahorita con este frío que está entrando verdad este o sea en el mundo material esa es la primera dimensión pero arriba del sol hermanos hay un mundo espiritual donde hay una lucha espiritual donde hay ángeles y demonios en disputa por la vida del cristiano el cristiano cuenta con la protección de dios pero también hay seres malignos hermanos que hasta el tiempo de hoy siguen atacando a la humanidad ven que la humanidad hermanos cada día está peor hace unos años entrevistaron a un reo que estaba prisionero por varios asesinatos y el camarógrafo lo le puso la lente junto con el micrófono el reportero y el que está y el asesino cuando lo estaban entrevistando dijo las siguientes palabras denle gracias a dios porque estoy aquí adentro y se le quedaba viendo el camarógrafo y el camarógrafo se veía que le temblaba la mano no porque tenía enfrente a un multi asesino verdad y decía porque si estuviera yo allá afuera ustedes no saben y el reportero se le temblaba el micrófono y al camarógrafo le temblaba la cámara increíble hermanos lo que en la esfera del enemigo puede incitar a las personas a hacer el mal en tabasco una psicóloga tomó a su bebé escuchen hermanos lo que estoy diciendo en esta mañana porque es terrible cuando el diablo se mete aunque tú creas o no en el diablo tú puedes decir en esta mañana yo no creo en el diablo pero yo no creo que existe eso jesucristo la persona más veraz en este planeta fue la persona que más nos advirtió en contra o advertirnos acerca de este enemigo satanás en tabasco una psicóloga escuchó una voz que le dijo libera a tu bebé recién nacido de este mundo libéralo de este mundo tomó unas tijeras e hizo pedacitos a su bebé recién nacido cómo puede una mamá hacer eso alguien lo puede entender en esta mañana lo entendemos hermanos entendemos que una mamá que sientes tú como mamá tan sólo que tu hijo se pega está bebecito y se cae ay mi niño y quisiéramos que nada nada les pasara incluso hasta cuando tienen 38 años y ya son ya unos señorones verdad ay mi barboncito verdad que nada te pase ya te pusiste tu cobijita mi niño porque el amor de una mamá es grandísimo cómo me explican que una mamá haga pedazos a su bebé recién nacido saben cuál es la explicación hay un mundo donde hay seres que lamentablemente nos están atacando dice efesios capítulo 2 otro texto que habla de la triada de la triada el mundo la carne y el diablo que están en contra del cristianismo están en contra de dios están en contra de tu persona te están atacando te des o no te des cuenta lo aceptes o no lo aceptes en esta mañana hermanos este tema es completamente real vamos a buscar efesios capítulo 2 versículo 1 al versículo 3 ayúdenme a leerlo amados hermanos por favor efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 léanlo conmigo hermanos que dice y él os dio cuando estabais en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a ver permítame tantito ahí en el versículo 2 dice la biblia en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo subrayen ahí la palabra mundo porque la palabra mundo no es como la como la entendemos en el español ahorita la vamos a explicar luego dice conforme al príncipe de la potestad del aire quién es el príncipe de la potestad del aire hermanos quién es el enemigo satanás que cristo le dijo a pedro satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia opera en la gente que no conoce de dios dice el versículo 3 ahora sí léanlo conmigo hermanos que dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de que hermanos en los deseos de que de la carne subrayen ahí la palabra carne que es la palabra griega sarge que significa lo que se opone a dios lo que se opone a dios cuántos en esta mañana su carne les dice para qué viniste a la iglesia te hubieras quedado en la casa un chocolatito con unas conchas no así chupeadas no así metidas en el en el chocolatito rico pero para qué estás acá para qué vienes a la iglesia mira ni cambias para qué vienes al templo si estás igual no pero no avanzas en la vida espiritual a qué vienes a la iglesia no hombre a qué vienes mira nadie te saludó nadie te dio la bienvenida por eso el hermano ignacio insistía en la bienvenida aquí vienes al templo para que lees la biblia no hace falta la carne hermanos se opone a dios y no quiere que en esta mañana te alimentes de la palabra del señor es un enemigo completamente poderoso pero el que vamos a subrayar es el versículo 2 por favor elisa si quiere regresar al versículo 2 quieren ayudarme a leerlo una vez más hermanos versículo 2 que dice léanlo conmigo en los cuales conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia les dije subrayen la palabra mundo la palabra mundo aquí hermanos en la biblia hay tres palabras mundo o sea tres significados de la palabra mundo la primera mundo planeta que es el que está en el salmo 24 1 de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan es el salmo 24 1 es la palabra mundo ya me quedó claro en esta mañana nuestro planeta tierra hay que cuidar el planeta tierra si hay que cuidarlo es cuidado por dios no contamine no tire basura de más este bueno hermanos hay que cuidar no aviente este no tire la basura en la calle no aviente basura a los ríos bueno hermanos hay que cuidar la naturaleza los animalitos trátenlos decentemente si usted tiene una mascota no la patee no la golpee no la lastime quiérala porque es parte de este mundo hermanos de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan palabra mundo planeta número 2 palabra mundo personas este es más fácil de identificar porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el texto más conocido de la palabra de la palabra mundo que goza personas porque de tal manera amó dios a quien a las personas pero a la gente te amó a ti si a pesar de que somos pecadores a pesar de que no merecemos a pesar de que no merecemos el amor de dios a pesar de que le fallamos a cada instante escuchen hermanos el amor de dios por el mundo por la gente es grandísimo y es tan grande y esa es la respuesta para la gente que dice hoy hoy en día oye y porque si tu dios ama tanto al mundo permite las guerras permite los problemas permite las dificultades porque hay tanta gente matándose porque permite los asesinatos porque permite el covid porque mis parientes se fueron ahora con el covid porque permite todo lo malo escuchen hermanos escuchen el amor de dios es tan grande que dio a su propio hijo ahora eso no exhibe que vengan cosas malas al planeta escuchen hermanos por la consecuencia de que el mundo está mal delante del señor no me digan que creen en lo que decía darwin que darwin que estamos evolucionando como personas no estamos evolucionando como personas saben que está pasando el mundo cada día se odia más el mundo cada día no se soporta más los matrimonios cada día se la viven peleando más no me digan que no es el pan de cada día hoy en día los pleitos matrimoniales los problemas en el hogar los problemas en el trabajo la violencia hay tanta gente violenta en nuestros días hay tanta gente que trae problemas en su corazón y arremete en contra de la misma gente hay odio en las familias hay situaciones difíciles hermanos la gente no se está amando más la gente no se está queriendo más la gente en nuestros días lamentablemente hermanos se odia más el mundo aunque se odia a sí mismo escuchen aún así dios nos ama dios nos ama y el mundo dice la biblia de tal manera amó dios al mundo y número 3 la palabra mundo y es en este texto siguiendo no en este mismo en el 2 dice siguiendo la corriente de este mundo de este mundo la palabra mundo cosmos o sistema estamos en un mundo hermanos lamentablemente maquillado de parte del diablo que se opone a dios se opone al pueblo de dios esta palabra mundo que significa el dominio de satanás la palabra mundo que significa sistema mundial de aquellos que rechazan a dios escuchen hermanos que rechazan los valores más preciados por dios y entonces hermanos dice la biblia o almas adúlteras en santiago 4 4 no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra dios es decir cuando tú amas más el sistema y hay gente que ahorita que viene a la iglesia yo sé que no vino nadie en esta mañana así pero hay gente que ahorita viene a la iglesia y ay es que me invitaron a la fiesta del halloween y no voy a poder ir y están sufriendo dicen y pasan por la fiesta ahora el 31 de octubre van a pasar por una fiesta del halloween y pasan así yo quiero ir a matar cucarachas yo quiero ir a brincar ahí quiero estar bailando allá yo quiero ir verdad escuchen hermanos el sistema del mundo está maquillado para que todo se vea lindo y cuando pasas por una fiesta y están y brinque y brinque y todo ello los cristianos que vienen y aquí aquí estamos cantando quiero levantar a ti mis manos maravilloso pero eso no quiere la carne no quiere eso la carne dice no es viernes y el cuerpo lo sabe verdad y vamos y qué pasó primo siempre vas a vas a hacer la pachanga del halloween si no no la vas a hacer y la carne quiere hermanos esto no es nuevo en la biblia dice que el pueblo de israel cuando había salido de la esclavitud de egipto decían ellos quien nos diera de estar en egipto y comer las ollas de carne que teníamos saben que tenían en egipto los israelitas tenían esclavitud opresión y puras cosas malas que le pasaban saben que tiene el mundo para nosotros amados hermanos que tiene el mundo para nosotros puras cosas malas puros engaños puras mentiras ay ay qué bonito deben estar ahí el baile verdad con el halloween no sabes si saliendo de ese baile va a haber una balacera y te va a tocar a ti me tocó en son vosotras conocer al presidente de los chefs a nivel este nacional y él daba su testimonio ahí entre los totonacos y él decía lo siguiente un día en la mañana me levanté una mañana después de una parranda y amanecí esposado a mi cama en el hospital y entonces tenía un guardo de policía yo ahí y decía él verdad me levanto y veo al policía y le digo oye pero porque estoy aquí esposado y le dice él no te acuerdas lo que hiciste ayer no te acuerdas no no me acuerdo solamente me acuerdo que me emborraché exactamente te emborrachaste en la fiesta sacaste la pistola y le metiste dos tiros a tu mejor amigo lo mataste ayer y por eso te vas a ir a la cárcel bien lindo el policía verdad hablándole la noticia 12 años estuvo preso salió a los 12 años escuchen hermanos por buena conducta y él daba su testimonio en son vosotras el mundo hermanos no nos deja nada bueno se ve divertido hay si las calaveritas hay si las brujitas hay qué bonita fiesta hay muchachos hay eso sí se divierten hay nosotros vamos a la iglesia a escuchar los gritos del pastor héctor yo quiero ir ahí no te estás perdiendo de nada el mundo toma lo mejor de ti te quita todas tus energías y cuando ya no le sirves te escupe te vomita te echa de ti de sí y entonces vienen las consecuencias y nadie en el mundo escuchen hermanos nadie en el mundo te echa la mano y el único que te recibe es el señor jesucristo es el único ya cuando viene todo así verdad ya entendí lo que dijo el pastor verdad porque no le entendía porque algunos de los jóvenes de ahorita dicen ay el pastor ya empezó como a fiestas y ya estaba a punto de convencer a mi mamá de ir a la fiesta y ahora ya no me va a dejar ir verdad y entonces ya cuando vienen todos derrotados todos cansados todos maltratados porque el mundo hermanos lamentablemente deja puros menosprecio para nuestra vida dice primera de juan capítulo 2 versículo 15 al 17 donde tuvimos una lectura en esta mañana hermanos vamos a leerlo por favor estamos poniendo una seria advertencia no te metas en el mundo no te metas en el sistema del mundo dice primera de juan capítulo 2 versículo 15 al 17 lo tienen hermanos si están conmigo hermanos si ya se me durmieron despiértese si ya se durmió vamos a leer primera de juan 2 15 hermanos lean lo conmigo que dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del padre que dice no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que dice hermanos no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece entonces es la palabra mundo sistema ahora no quiero en esta mañana hermanos por favor que salgan diciendo ya sabía yo que la tenía que cortar con el tío huito ya no le voy a hablar ya sabía yo que la pecadora de mi suegra no la tenía que recibir en la casa le voy a cerrar nada más buscaba yo algo ya encontré el texto bíblico aplicarse porque mi suegra es más mundana que el mundo y le voy a cerrar le voy a poner ahí el versículo y no la voy a dejar entrar no hermanos no no se trata de que te aísles dijo cristo no te ruego que los quites del mundo a orando por sus discípulos no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal se trata hermano no que vivas afuera como un fariseo hay pecadores hay señalando a los borrachos hay mira los homosexuales hay mira las lesbianas hay y atacando y tirándole a todo mundo no se trata de eso se trata de que tú seas una persona diferente al sistema del mundo todo mundo roba tú no todo mundo habla mal de la gente tú no nadie quiere ayudar en estos tiempos primero cuida lo suyo tú no tú eres generoso todo mundo anda amargado hasta ganó el américa llegó a 34 puntos odio al américa lo odio con odio carocho tú no tú aunque seas antiamericanista le dices señor gracias señor porque mis enemigos están ganando porque honras a dios porque eres diferente eres diferente al mundo no en que sea raro no en que no es que yo no como pizza porque la pizza es del mundo no es que uno como hamburguesas porque las hamburguesas son del mundo no no es en eso es en tu manera de vivir me estoy explicando hermanos en esta mañana si o no es en tu manera de vivir es en tu manera de tratar a la gente es encaminar diferente al mundo dice romanos capítulo 12 versículo 2 dice la palabra de dios no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios a ver quiero leer este texto junto con toda la congregación hermanos ayúdenme a leerlo romanos 12 2 por favor hermanos que dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta escuchen hermanos la buena voluntad de dios es agradable y es perfecta y el mundo te la echa a perder no te conformes este mundo todo mundo lo hace todas las señoritas de 14 años salen embarazadas tú no todas las muchachas se portan mal tú no es que ve una muchacha que ahí está en la esquina con su novio y el novio parece pulpo y la abraza y la abraza verdad ahí ellas allá tú no tú eres una princesa del señor tú te cuidas para dios no te conformes este siglo dice romanos 8 versículo 20 20 al 22 dice porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también dice el versículo 21 ayúdenme a leerlo hermanos romanos 8 21 que dice porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora han escuchado el cantar de los pájaros la mayoría dice que el cantar de los pájaros es que están contentos y es que están alegres no hermanos dice el texto la esta la creación misma está bajo esclavitud cuando los pájaros cantan la mayoría de las veces sufren el medio ambiente en el que viven y sufre la naturaleza hermanos muchos de los ladridos de nuestros perritos de nuestros cachorros de nuestros animalitos hermanos son es la voz del alma que están en esclavitud que el mundo está en esclavitud y lo peor es que no se da cuenta la gente hay que bonito pajarito ahí está trinando resulta que el pájaro se está quejando de esta sociedad pero nosotros ya ni nos quejamos mataron allá pobre no no era conocido y como que nos insensibilizamos ven ustedes que está de moda la serie del calamar ese es un ejemplo de cómo la gente se ha vuelto insensible la gente se mata a sangre fría y nadie dice nada puede alguien estar pateando a alguien aquí afuera y nadie dice nada el mundo hermanos está bajo esclavitud y tú como cristiano tienes que ser la diferencia en el nombre del señor jesucristo tienes que ser diferente tú fuiste enviado para rescatar a la gente del mundo dice la biblia en el levítico capítulo 18 versículo 21 dice y no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a moló no contamines así el nombre de tu dios dice yo jehová dice el 25 y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores ven que lo que estoy diciendo es bíblico hermanos la tierra te vomita el mundo te vomita cuando ya no le sirve dice el 26 guarda pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada entonces hoy en día la tierra es contaminada la tierra es contaminada con el halloween la tierra es contaminada en los panteones la gente piensa que vienen sus seres queridos del más allá nadie puede venir más allá escuchen hermanos son demonios los que se presentan son demonios los que se presentan porque queda insípida la comida en el altar hermanos porque son demonios los que se presentan y dice el texto no ofrezcas tu hijo por fuego a molok molok o molok este este ídolo abominable era un ídolo que se le encendían sus manos al rojo vivo se calentaban como comal y venía la gente y traía a sus bebés recién nacidos y aventaban a los bebés recién nacidos delante del gran ídolo molok y se podía escuchar el chinar o el chillar de la carne asándose en el gran comal de molok y el que ofrecía a su bebé bajaba a los subterráneos a prostituirse con las profetizas que cuidaban el templo a molok y era una tremenda abominación delante del señor ofendían a dios haciendo en contra de sus mandamientos y ofendían a dios ofreciendo a bebés cuando en la biblia los grupos más protegidos en la palabra del señor son las mujeres y son los niños y que creen que sacrifican en estas fechas mujeres y niños y en el cielo dios está molesto porque yo estoy seguro que muchos de nosotros no ofreceríamos a nuestro hijo a molok pero lo estamos haciendo cuando no marcas una línea entre el mundo y tu vida espiritual y se te hace fácil decir groserías y se te hace fácil ofender al prójimo y se te hace fácil insultar a tu familia y se te hace fácil pedir prestado y no pagar y se te hace fácil ofender a tu jefe y se te hace fácil ser una persona no responsable en tu trabajo y se te hace fácil hay ahorita que viene navidad que le faltó el muertito salud y brindas ahí con tus jefes porque si no me corren verdad cuando dice la biblia que daniel se apartaba y ponía una línea hermanos en donde se notaba la diferencia entre un hijo de dios y uno que es del mundo escuchen hermanos en esta mañana de parte del señor se nota la diferencia en ti si se nota la diferencia en ti hermano no será que dios te está hablando en esta mañana para que ya te definas no será que tú tienes un pie en el mundo y un pie en las cosas de dios no será que ya empezaste a ver normal lo que va en contra de la palabra del señor no será que dios quiere que cambie tu corazón porque es lo que dios quiere hermanos vamos hacia el final de nuestro tema hermanos en esta en esta mañana y vamos a judas 18 y 20 y ahí terminamos en esta mañana y es donde la congregación tiene que decir amén verdad vamos a leer judas 18 dice es un solo es un solo capítulo judas está cerca de apocalipsis judas es una sola hojita dice el versículo 18 los que os decían es el postrar tiempo en el postrar tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu por favor lean conmigo el 20 hermanos que esto es lo que dios quiere de nosotros dice pero vosotros amados edificado edificando sobre vuestra santísima fe y orando porque solamente hermanos todo esto que estoy hablando del mundo y de las prácticas mundanas y de todo lo que la gente hace que se le hace normal lastimar a la gente y no sentir nada hermanos la única forma o solución de poder que un cristiano marque la diferencia es llenarse con el amor de dios es llenarse dice aquí en el fundamento de la santísima fe y orando en el espíritu santo el mundo hace que pierdas la fe el mundo hace que pierdas la fe el mismo mundo te dice para que vas a la iglesia que a qué vas no tiene caso que vayas al templo ahí si ya vas otra vez con tu pastor ahí si ya le vas a volver pastorcito no y el mundo te critica cuando estás avanzando a la santísima fe y cuando estás orando en el espíritu santo y el espíritu santo hermanos dice romanos 8 26 y 27 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles te está gritando el espíritu santo en esta mañana por favor consagra al señor consagra a dios es lo que te está gritando y por eso no te lo quise gritar yo ya que te lo grite el espíritu a tu alma y a tu corazón te está gritando el espíritu santo te está diciendo basta ya si sigues caminando en el mundo como hasta ahora el final dice la biblia en proverbios hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte cuando el hombre no reconoce que su camino que está haciendo y se pierde en lo inmenso de su locura y sigue fallando y sigue portándose mal delante de dios y no busca la palabra de dios hermanos dice la biblia su fin es camino de muerte en el nombre del señor el espíritu santo te está diciendo en esta mañana consagra a dios consagra al señor y no camines como el mundo lo está marcando puestos en piernas vamos a orar en esta mañana padre gracias por tu palabra gracias señor porque reconocemos padre santo que estamos en el mundo pero no somos del mundo reconocemos señor que nos hace falta apropiarnos de estas verdades bíblicas nos hace falta señor obedecerte a ti nos hace falta caminar más contigo nos hace falta señor bendecir tu nombre nos hace falta señor consagrarlos más a ti nos hace falta que hay una diferencia entre nosotros y el mundo señor estamos metidos en el mundo estamos caminando en medio del mundo y hay pecado y hay robos y hay violencia y hay tantas cosas malas que hay y es cuando más necesitas que tus hijos marquemos la diferencia que seamos diferentes que seamos personas consagradas a ti señor y desde lo profundo del corazón escribes esta parte no améis al mundo no ames el sistema no ames la corrupción no ames el pecado porque el que es hijo de dios no practica el pecado y el maligno no le toca porque cuando andamos bien delante de ti señor el maligno no nos toca porque estamos obedeciéndote porque estamos caminando contigo señor así que bendice a tu iglesia en esta mañana a los hermanos que nos están viendo por el canal de youtube en casa y padre santo que podamos nosotros definir nuestra vida espiritual y acercarnos más a ti señor nos ponemos en tus manos padre te lo pedimos todo en el nombre de cristo jesús amén pueden tomar sus lugares hermanos muchas gracias amén amén amén